El auténtico encanto de Kioto solo puede ser descubierto por los que residen en esta ciudad. Un encanto realmente exquisito. ¿Qué faceta especial de Kioto nos presentará el artesano de laca Keigo Miki? ¿Qué faceta especial de Kioto? ¿Qué faceta especial de Kioto? Nuestro guía en esta ocasión es Keigo Miki, artesano de laca. Miki es el maestro de la cuarta generación de la familia de artistas de laca. Este arte consiste en pintar capas de laca sobre madera y papel. Las obras de Miki han sido seleccionadas para la exhibición de laca tradicional de Japón. Su nombre es conocido por todo el país gracias a su brillante carrera. Un joven artesano. La técnica y el espíritu que continúa desde la era de su bisabuelo son transmitidas al presente por Miki y su padre, el tercer maestro. El trabajo de mi padre y mis antepasados es muy detallado, el cual requiere maestría. Cuando era pequeño me parecía magia. Era divertido ver cómo objetos se iban formando dentro de sus manos gradualmente. No sé si a mi padre y mi abuelo les gustaba que yo los visitara. Pero me dejaban jugar en su taller. Estoy seguro que mi padre y mi abuelo tenían grandes expectativas en mí. Pero nunca me dijeron directamente que debería de hacer algo en alguna manera particular. Más bien mi madre y mi abuela también se preocupaban en cómo criarme. Recuerdo que aquí, en este mismo lugar donde estamos hablando, mi abuelo y mi abuela me daban dinero como regalo de año nuevo. En ese mismo momento, mi madre me dijo, tú debes de ir a un instituto de arte. Y tendrás que estudiar mucho. Es por eso que yo te voy a guardar este dinero. Ella se llevó el sobre. Creo que ese fue el momento en el que me di cuenta que mi madre esperaba que yo viviera dentro del mundo del arte. Y cuando vi que mi padre sonreía, me di cuenta que toda mi familia deseaba lo mismo. En ese sentido, creo que mi padre y mi abuelo esperaban a que yo tomara la iniciativa. En la familia Mickey, desde la generación de su abuelo, no solo aplican la laca, sino que crean la forma. Y todo el proceso que sigue lo hace una sola persona. Originalmente, el trabajo de mi familia era pintar la laca. Nuestro trabajo era aplicar la laca. Hoy en día, claro que aplico la laca. Pero también soy creador. Quiero que la gente conozca más el potencial de la laca. Yo estudié en Kagawa por tres años. Vivía cerca del mar y veía la luna reflejada sobre las olas todas las noches. Deseaba expresar cómo cambiaba la luz. La oscuridad y la profundidad del mar por medio de la laca. El nombre de esta obra es Yako, que significa luz de la noche. Básicamente, he expresado las olas y la superficie del mar. La tabla superior refleja la luz y cambia como lo hacen las olas. La tabla inferior está pintada por medio de una técnica llamada roiro. Para sacar brillo. Pero esto no fue suficiente para recrear la imagen que yo tenía del mar. Así es que pegué conchas en todo el reverso de la tabla superior. La concha de abulón brilla con un color azul. Al pegarlas, la luz se refleja y crean un efecto de iluminación azul sobre la laca negra de la tabla inferior. La laca es referida como Japan Black y es como un sinónimo de negro. Pero en realidad, el negro absorbe varios tipos de luz. Y al mismo tiempo, se puede utilizar para reflejar la luz. Yo pienso que los utensilios deben de tener la habilidad de absorber la transformación de la luz y el tiempo. Eso es lo que trato de lograr. Miki desea que sus creaciones sirvan como medio para el diálogo con el usuario. Deseo mostrar mis creaciones directamente a las personas que las usarán. Si es posible, me gustaría preguntarles su opinión. Algunas personas me elogian, mientras otras me dicen que todavía tengo mucho que aprender. Quiero conocer ambas opiniones. Eso me hace sentir que alguien está usando algo que yo he creado. O tal vez solo me gusta relacionarme con la gente. Cerca de la residencia de Miki, existe un sitio al que visitaba frecuentemente cuando estaba en la escuela primaria. La sala roca kudo del templo Chohoji. Cuando el príncipe Shotoku construía el templo Shitennoji, llegó a este sitio buscando materiales y construyó la sala. Miki, este es un sitio lleno de recuerdos. Cuando era pequeño, mi abuela y mi padre me traían a jugar. Aquí hay muchas palomas y solía jugar con ellas. También había un perro en la casa de té, el cual siempre me ladraba. Siempre jugaba con las palomas y el perro. En la casa de té, trabajaba una señora la cual también platicaba conmigo. Hubo una época en la cual mis padres me hablaban de mi futuro como artesano de laca. Yo siempre pensé que seguiría la tradición de mi familia, pero en esa época tenía una vaga duda de que si esa era la mejor opción. Venía aquí a pensar y ella me escuchaba. No me dio una respuesta, pero me dijo que todo el mundo tenía preocupaciones. Que todo el mundo tenía preocupaciones, pero que el preocuparse en sí era importante. Me dijo que viniera cuando me sintiera perdido. La señora siempre me recibió de buena manera. En ese sentido, este sitio es muy especial para mí. La historia se graba serenamente en el Templo Shohoji, un sitio irreemplazable para el pequeño Miki. Un sitio que le aportaba apoyo moral. Revelando la exquisitez de Kioto, nuestro guía en esta ocasión es Keigo Miki, artesano de laca. Esta parte de la ciudad es conocida por su carroza koiyama, la cual da colorido al festival Gion. Este es el restaurante favorito de Miki. El propietario y chef del restaurante Kawara es un amigo de la familia Miki. Como está situado en el corazón del festival Gion, durante la temporada del festival, por la ventana se puede ver la multitud que viene al festival. Durante las dos noches previas al festival, me gusta disfrutar los platillos, sentado en el segundo piso, dando a la gente apasionada y subiendo en el calor, muy divertido. Seydur ofrece platillos tradicionales europeos y sopas de alrededor del mundo. Este día, el propietario sirvió una cena completa, el cual es su especialidad. Siempre pregunto qué es lo que hay y me sugieren el especial del día. Así es, sí. Ahora que me ha cautivado, es muy difícil dejar de venir. Ah, muchas gracias. Es como estar en casa. Les pregunto casualmente si está disponible el segundo piso. Sí. Espero que los clientes se sientan como en casa. Estamos en el centro de Kioto, pero como hay muchos artesanos en esta área, se siente como si fuera un barrio popular. Lo bueno de esta parte de la ciudad es que está en el centro. Ah. Y aún así, los lazos entre la gente son sólidos. Así es. Hay uno que otro abuelo gruñón, pero si uno platica con ellos sinceramente... Así es. Ellos responden amablemente. Sí, es algo muy grato. Así es. Me encanta esa clase de persona. Es un restaurante en donde Mickey se puede relajar como si estuviera en su casa. Un escondite inigualable para Mickey. Mickey tiene otro sitio especial. El Santuario Fushimi Inari Taisha De niño, mi padre me traía todos los meses. Subir la montaña para ver el paisaje de Kioto era nuestro evento mensual. Ese tiempo es ahora uno de mis más preciosos recuerdos. Es un sitio sagrado, pero a la vez es un lugar donde la gente se reúne. Me gusta el ambiente alegre. El Santuario Fushimi Inari Taisha es el santuario principal de los 30,000 santuarios Inari en todo Japón. Es un santuario con más de 1,300 años de historia, el cual tiene numerosos creyentes de las deidades de la cosecha y la prosperidad. Del santuario principal, siguen los arcos Senbon Torii, el símbolo del santuario Fushimi Inari Taisha. Todos llaman a este lugar Senbon Torii, pero estoy seguro que hay más de 1,000 arcos en línea. Cuando era pequeño, mi hermana y yo hacíamos carreras corriendo en uno de los senderos cada uno. También me gusta mucho el verde de la vegetación que se ve entre los arcos. Durante esta estación se puede ver la arboleda. El contraste de rojo y verde es precioso. A mí me parece que es muy característico de Kioto y de Fushimi. Creo que todos piensan lo mismo. Toda la gente que visita este sitio exclama lo precioso que es. Al salir de este sendero, se encuentran las piedras Omo Karu. Solíamos recoger las piedras para ver si eran pesadas Omo o Ligeras Karu. Es más pesada. ¿Mi deseo no se cumplirá? Pedí que mi esposa y yo nos llevemos bien, pero la piedra se siente más pesada. 30 minutos caminando del santuario principal está un sitio el cual el padre de Miki, Hyoetsu, adora. Es el observatorio de la montaña Inari, en donde se puede ver una vista panorámica de Kioto. Miki dice que últimamente, él comprende el por qué su padre solía atraerlo aquí. Más que técnica o método de crear cosas, creo que mi padre trataba de mostrarme su actitud como artesano. Seguramente pensó que si me llevaba a los sitios que a él le gustaban o al estar siempre juntos, con el tiempo yo entendería. Últimamente creo que este paisaje era el favorito de mi padre y a mí me gusta también. Tal vez si vengo con mi hijo, él sentirá algo también. Algo que es más importante que la técnica. Me gustaría que mi hijo entendiera eso. La pasión que su padre siente por su trabajo. Un exquisito sitio donde Miki puede sentir esa pasión. La técnica del maestro, la cual pasa de bisabuelo a abuelo y de padre a hijo. ¿Qué piensa Miki acerca de vivir en el mundo de artesanía tradicional? Mucha gente me pregunta qué es tradición. Yo contesto Senko Suishin. Los caracteres chinos que se usan para escribir Senko Suishin son manantial antiguo, agua nueva. Esto significa que el manantial existe desde hace mucho tiempo. Pero el agua que fluye del manantial es siempre nueva. Esa agua baja del cielo como lluvia en la montaña. Es filtrada y se convierte en agua subterránea y fluye del manantial. Ser siempre nuevo es un requisito importante de la tradición. Hoy en día, la gente está revaluando a la laca. Están empezando a entender el potencial de esta artesanía. Sin embargo, el ambiente para la siguiente generación es complicado. Si se pudiera establecer un laboratorio para el estudio del arte del acarado en Kioto, yo podría aplicar mi conocimiento. Y si de ahí nacen jóvenes quienes llegarán a ser mis rivales, eso sería bueno para el desarrollo de la industria. Sería más motivante que pensar que este arte morirá conmigo. El artesano de laca Keigo Miki dice que la tradición es siempre nueva. Él es un joven maestro en Kioto y continúa mostrando su pasión. En el siguiente episodio, Masao Nakamura nos presentará su exquisitez de Kioto. Kioto 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 Kioto